Bien, vamos a explicar una jugada de estrategia. Evidentemente nosotros hemos visto vídeos del equipo rival y hemos visto la colocación del adversario. Marcaje en los córners individual, con un jugador a la corta, un jugador al balón y el resto de jugadores marcando con dos jugadores en rechace y dejan un jugador en punta. Una colocación como cualquier otra, una colocación que podría ser, digamos, una estándar en un equipo. Entonces nosotros, evidentemente, la defensa zonal y la defensa individual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de los inconvenientes que tiene en este momento la defensa individual es que sabes que te van a seguir y habitualmente, y más con el fútbol de hoy en día, el tema de los bloqueos es bastante aceptado por los árbitros, cosa que no debería ser, pero que lo es. Y muchas veces los movimientos están ahí. Si luego además el balón cae en la zona que tú has ensayado, pues hay muchas posibilidades de remate. En este momento, en esta ocasión, por ejemplo, vamos a golpear un córner desde el lado izquierdo, por tanto, como queremos que el balón salga abierto, lo golpeará un hombre a pierna natural, un zurdo, y lo único que vamos a hacer es movimientos sencillos. Simplemente queremos que el balón acabe en esta zona y como queremos que el balón acabe en esta zona, lo que tenemos que saber es que esta zona tiene que quedar libre al final para el jugador que aparezca en el remate. Si alguno de estos dos jugadores, por ejemplo, se metiera aquí, ¿qué haríamos? Pues los sacaríamos, los sacaríamos, o este jugador vendría un poquito más aquí. Siempre, por eso hacemos participar a los 11 jugadores, no solamente al grupo que va a rematar, sino a los 11, incluso atrás teniendo en cuenta que si dejan un contrario, que haya vigilancia y hombre libre. ¿De acuerdo? Los movimientos de aquí, simples. Si arrancas demasiado rápido, este jugador no te va a seguir. Por tanto, la misión de este jugador simplemente es que este jugador no le corte el valor. Perdón, no le corte el valor. ¿De acuerdo? Por tanto, este jugador arranca, le van a seguir. Lo mismo hacen estos jugadores. Lo mismo, le van a seguir. Lo mismo hace este jugador. Lo mismo, le van a seguir. Y aparece este jugador, si este jugador molesta, evidentemente, venimos un poquito más, lo sacamos y es este jugador el que, tras un amago de carrera para engañar a este jugador, aparece en esta zona y el golpeo del saque de esquina viene a la zona de este jugador. Es una jugada muy típica y muy clásica en el fútbol de hoy en día. Estas jugadas las podéis ver en futboldinamico.com.